Dime cómo hacemos Si yo merece yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponle un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Dime cómo hacemos Contigo en un brasileño Que siempre que te amo Me quiero ser yo Y yo quiero partidarte Con él la triste Y así conmigo tuya madre me diste Tengo como padre triste Yo soy de lo que me diste Pero no te vayas por ver Que no se me voy a volver Aparraí toda la pared Yo soy de lo que me diste Y así conmigo tuya madre 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 me diste ¡Suscríbete al canal!